Víctor Artavia lidera la papeleta del Partido Nuevo Socialista por una diputación en San José. La intención es llegar a la Asamblea Legislativa para defender los derechos de las personas trabajadoras y de sectores que no están siendo tomados en cuenta. Básicamente nuestro objetivo es llevar a la Asamblea Legislativa representantes políticos, diputados y diputadas que defiendan los derechos de los sectores trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los de abajo como señalamos, puesto que nos parece que en los últimos años se ha quedado muy claro que la Asamblea Legislativa tiende a estar en función de los de arriba, de los grandes empresarios, de los sectores que además se permite mucha corrupción como demostró el caso del cementazo y creemos que es fundamental entonces tener representantes políticos de los de abajo para defender sus derechos en la política nacional. ¿En el tema fiscal? Asimismo tenemos propuestas para el plan fiscal que se está discutiendo actualmente en el país ya que hay toda una ofensiva para que sean con impuestos indirectos, es decir que sobre el salario, sobre el consumo que tienen los trabajadores, las trabajadoras, lo que paga todo mundo, mientras en este país los que más tienen no pagan. Nosotros creemos en una reforma fiscal progresiva poniéndole impuestos a los sectores de los grandes empresarios y también evadiéndola lo que es un acto de corrupción, un delito que es la evasión fiscal, que los grandes empresarios de ese país, muchísimos, evaden cualquier cantidad el pago de la renta, que es solamente para que tengan una idea, el déficit fiscal es del 6% y lo que se hace en evasión fiscal es del 8%. Entonces nosotros nos oponemos a más impuestos contra los sectores trabajadores y creemos que es necesario cobrar lo que nos está cobrando ahorita y también ponerle impuestos a los sectores que no están pagando, que han hecho grandes fortunas. La intención es que todos los cantones de San José conozcan las propuestas que tienen. Pues bueno, es parte de nuestro objetivo tratar de hacer una cobertura lo mayor amplia de la provincia, para poder traer nuestro mensaje, que tenemos varias propuestas, como por ejemplo, un poco hablando para los intereses de la zona, que sabemos que hay muchos problemas de desempleo también, que es un problema realmente nacional. Tenemos una propuesta de llegar a la Asamblea Legislativa, de plantear un proyecto de obras públicas desde el Estado para que se dé trabajo formal, ya que hay gran cantidad de desempleo en el país, sobre todo para la juventud, que es del 24%, los jóvenes menores de 25 años hay un 24% de desempleo, las mujeres es de un 12%, entonces creemos que es fundamental tener un plan de trabajo de obras públicas para todos estos sectores. ¿Cómo lo encuentran en la papeleta? Nosotros vamos a aparecer en la papeleta de diputados provinciales por San José. El 4 de febrero, cuando las personas que asistan a votar, van a toparse dos papeletas, uno la de presidentes y luego la de candidatos y candidatas a diputadas, que estaremos en la franja inferior, una bandera roja con la sigla NPS en blanco. Y pues sí, básicamente venimos a hacer un recorrido aquí a medios y con contactos del partido para comenzar a intercambiar algunas de las ideas que tenemos para esta campaña. El Partido Nuevo Socialista es una opción más para escoger diputados para el plenario legislativo.